Este es el recuerdo del compositor Luis Simanca para la familia Simanca Váyalo Cati mi hermanita querida Ay 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 que sabroso Dice que no me quiere porque yo soy parrandero Es lo que uno le queda por si algún día yo me muero Dice que no me quiere porque yo soy parrandero Es lo que uno le queda por si algún día yo me muero Ay muchachita linda y esperando tú te quedas Porque después de muerto solo los recuerdos quedas Ay muchachita linda y esperando tú te quedas Porque después de muerto solo los recuerdos quedas Y esto va para mi gente de la cordillera allá en Mendoza Fría Donde se baila bien sabroso Y esto va para mi madrecita del alma con los turquielitos Ya me voy de esta tierra ya me quiero despedir Solo son mis canciones que dejo antes de morir Ya me voy de esta tierra ya me quiero despedir Solo son mis canciones que dejo antes de morir Ay muchachita linda y esperando tú te quedas Porque después de muerto solo los recuerdos quedas Ay muchachita linda y esperando tú te quedas Porque después de muerto solo los recuerdos quedas Música Música El día que me sepulten solo quiero con esmero Que toda mi familia esté junto a mis compañeros Que toda mi familia esté junto a mis compañeros Hay muchachita linda y esperando tú te quedas Porque después de muerto solo los recuerdos quedas Porque después de muerto solo los recuerdos quedas Música 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 Música